La verga, compay. ¿Usted va a rey yo? Pa' soberta, pa' soberta. ¡Coño! ¡Esta es bueno! ¡A la verga! ¿Dónde va el video? Coño, ve, solo en Venezuela, solo en Garipito, ve. Los troncomóviles llegaron a Venezuela. Este... Mira. Hermano, tú eres familia de Perotica Piedra, Pablo Manuel, ¿y tú sabes? ¡Está bien! ¡Ah!